te quedaste a mí uno me estrelló voy para allá a ver a ver no queda más nadie ahí abajo vamos viendo a ver si queda más gente acá si ya no hay ninguna encajada y motora una motora a subirla a ver vente vente yo te ayudo pues si te quedas cabrón me bajo y te jalo vale zoom vale y yo me voy detrás de ti no 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 ve mirando, mira siempre al frente porque hay una cuneta heavy está bien, está bien papi y 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